Buenos días, en el estado de Trujillo amanecemos con información de vialidad, informando las quejas de los vecinos de las calles adyacentes a la avenida Bolivariana en la parroquia Mercedes Díaz. Huecos, hundimientos, deslizamientos y trabajos mal ejecutados han convertido esta zona en un campo prácticamente intransitable, sin que los entes encargados atiendan los reclamos de la ciudadanía. Padres y representantes son temerosos de los peligros que representan estas fallas en el asfalto para los niños y adolescentes que estudian en liceos y escuelas cercanas.